Cuando estoy a tu lado y me miras Y me besas y me haces vibrar Te perdono tus viejas mentiras Porque tus caricias me hacen olvidar Aunque sé que tus besos me matan Y aunque sé que tu amor es mi mal Tus caricias de fuego me encantan Quiero más, quiero más, quiero más Aunque sé que tus besos me matan Y aunque sé que tu amor es mi mal Tus caricias de fuego me encantan Quiero más, quiero más Quiero más Quiero más, quiero más